Y estamos en Call of Duty Ghosts, en el modo Extinción Online. Es un modo en el cual, pues, luchamos contra una serie de aliens o extraterrestres que han llegado a la Tierra y, bueno, tenemos que ir destruyendo a lo largo del camino una serie de colmenas, creo que llaman, con un taladro y, bueno, tenemos que irnos defendiendo poco a poco. Estoy aquí con mis compañeros, no parecen malos, la verdad. A ver, suele haber por aquí cositas. Vale, un cargador de munición, genial. Y aquí suele haber... Vale, pero no hay nada. A ver, vamos a coger el taladro. Bueno, está este compañero aquí esperando para cogerlo. Ya lo ha cogido y tiene que colocarlo aquí. Son estas colmenas las que tenemos que destruir. Ya he jugado un poquito a este juego. Y, bueno, ¿veis el reto ahí abajo? Que pone que para conseguir este reto no tenemos que recibir daño de ningún alienígena. Bueno, es decir, pues vamos a coger distancia y a defendernos con la pistola un poquito a distancia. A ver, viene este por aquí. Genial. Estos desafíos nos van a ir dando puntos de habilidades que ahora veréis que podemos utilizar en diversas cosas. Como por ejemplo, aquí veis, especialista en armas, que me da un 20% más de daño por bala. Voy a añadir esto. Ahora, por ejemplo, el siguiente que podría conseguir es más rapidez al cambiar de arma, que también lo vamos a adquirir. Y mirar más rápido sería el siguiente. Pero para eso ya necesitamos dos niveles que sería bastante más adelante cuando los consigamos. Este reto que ves ahí abajo, desafío, no se consigue nunca. Es súper difícil. Pero bueno, nunca está mal intentarlo. A ver... Está aquí, está aquí. Ya no sé qué hace. Está aquí parado. Ah, vale, vale. Han tirado una bengala. Vale, de acuerdo. ¡Ea! Venga. A ver, por aquí vienen más. Vamos, acercados. Ahí. Ahí estamos. ¡Ea! No encendió la valla, el chaval. Ahí. Vale, genial. Estoy un poquito escaso de munición. Con la pistola extra automática se tira una barbaridad de balas. Pero bueno, tiene sus ventajas también. De los cargas muchísimo más rápido. A ver, vamos a vigilar el taladro. Vamos a empezar un poco de tendernos con el cuchillo. Porque si no, lo voy a pasar mal con las balas. Vale. Descargamos a este. Normalmente se mueren de dos cuchilladas. Así que bueno. Además creo que de vez en cuando te dan un poquito más si lo matas con el cuchillo. No lo tengo muy claro, la verdad. A ver. Descargamos este. Fuera. Y está el compañero de ocheta con la torreta esta que lanza granadas. Y bueno, como veis, arriba de la izquierda está el indicador del progreso del taladro. Es decir, cuando esa barrita llegue hasta abajo del todo, quiere decir que la colmena estará destruida. Así que, a ver, descargamos a este. Que no ataca el compañero. Vale, genial. A ver, hemos conseguido un nuevo punto de habilidad. Esto de munición explosiva, como veis abajo a la derecha, pone, bueno, con las flechas, podemos seleccionar, pues, comprando con el dinero que aparece ahí. Podemos comprar munición o un cohete o un escudo antidisturbios. Bueno, esto es seleccionable, pero bueno. Vamos a utilizar este, vea. No, todavía no. Todavía no lo voy a utilizar. Quiero conseguir dos para conseguir este, que es la mira más rápida y el cambio de arma más rápido, que la cosa merece la pena, yo creo. Y luego iremos a por esto, a por la munición explosiva. Venga, ¿vas a soltar el paquete o no? Pues parece que no lo suelta. Bueno, voy a por el taladro, que estos están aquí durmiendo los laureles. Vale, cogemos el taladro y lo llevamos. Vamos a hacer aquí ya primero. Y lo dejamos por aquí. Vale, genial. Voy a comprarme una escopeta, que era aquí. A ver, voy a coger esto, que era aquí en el suelo. Ah, esto está guay. Vale. Disparamos y uno menos. A ver. Bueno, venga. Vale. Y a ver si viene otro por ahí. Lo tiramos aquí y... Justo. Uy, se ha sobrevivido. Madre mía. Vale, voy a comprarme la escopeta ya. El reto ya sé que es con subfusil, pero... Bueno, va. Voy a comprarme un subfusil. El mejor, el que más me gusta, es ese que está ahí arriba. Así que vamos a ir a por él. A ver, nos cargamos a este primero. Bueno, a estos dos, que vienen con compañía. Vale, está aquí. Lo compramos. Y el problema, de hecho, es que gastas un montonazo de munición. Pero bueno, la verdad es que tiene bastante potencia y me gusta. Sí que me gusta. Suelo comprarme o bien este subfusil o bien también me suelo comprar una escopeta. La escopeta también está bien. El problema de la escopeta es el tiempo de recarga y todo ese tema que... También en munición se está normalmente un poquito justo. Pero bueno. Normalmente me suelo coger la escopeta. Creo que vale algo menos. O no sé si vale igual. La escopeta me vale 1500. Y no sé cuánto me ha costado este. Bueno, en fin. Que está bastante bien, en realidad. Vamos a esperar a tener otro punto de habilidad más. Para conseguir lo que os he comentado. Y a ver. Vamos por aquí. Que vienen por aquí. Compañeros estos. Ahí. Venga. Pesaos. Vale. Alguien ha desplegado ahí munición incendiaria. Voy a ir a buscarla. Ahí está. Venga. Venga. Y recogemos la munición. Y vamos a ver el taladro que le están atacando. Como veis ahí arriba la salud del taladro va bajando poco a poco. Pero bueno. Acaba de acabar de destrozar la condena esta. O sea que no hay mayor problema. A ver. A ver. Aquí hay una caja de estas. Hemos encontrado munición. Y aquí hay otro. Estas cosas que hay aquí en el suelo se pueden recoger. Y dan cosas que están bien, en realidad. A ver. Ya tendremos otro punto de habilidad. Y cogemos este. Y ahora como veis. El cambio de arma y la recarga es extremadamente rápida. Es una mejora que merece mucho la pena. A partir de ahora empezaremos a mejorar este que os he dicho de la munición. Para que cada vez que compremos munición. Nos recargue un tanto. Un porcentaje mayor. De munición. Así que a ver. Vamos a ver si hay alguna de estas cosas más por aquí de recoger. Bueno. Esta es la escopeta que os comentaba. Y vale 1500. Estaba en lo cierto. Vale. Me cargo a este. Y salgo aquí a mi compañero que estaba un poquito en un apuro. Vale. Vale. Se nos ha acabado la munición incendiaria. Recogemos la munición normal. Y a ver. Están aquí estos aquí. Vale. Lo cargo con el cuchillo. Que no es mala opción. Vale. También hay un fusil de francotirador. Pero no lo he comprado nunca. Esta. Si no recuerdo mal. Aquella arma que hay en la que estoy apuntando. Aquello es un fusil de francotirador. No lo he comprado nunca. Pero hay veces que de estos desafíos. Que salen aquí abajo a la izquierda. Pues es matar a 25 enemigos. Me parece. Con el francotirador. Así que si nos sale en alguna ocasión. Seguramente me lo compré yo. Y por prueba algo nuevo. Vale. Genial. Estas colmenas son bastante fáciles. Para que haya colmena de allí del fondo. Nos pone que el taladro es totalmente inútil. Así que. Bueno. A ver. Vamos por aquí. Eh. Están atacando el taladro. Me cago en la leche. Macho. Vale. Otra cosa que podemos hacer. Como veis aquí. Es activar la valla eléctrica. Que esta está encendida. Creo que son por 500 dólares. De estos que hay aquí. A ver si nos sale la opción aquí. ¿Ves? Activar valla eléctrica. 500 dólares. Está muy bien. Porque los enemigos. Es decir. Los extraterrestres. Estos. Al pasar por aquí. Se electrocutan. Hay veces que no mueren del todo. Pero si se debilitan bastante. A ver. Ya tengo otro punto de habilidad. Y vamos a coger estos dos. Ya me recarga hasta. Espero que lo mire un momento. Hasta el 50% de munición. Que está súper bien. Vale. Recogemos esta munición. Y bueno. Hay que eliminar la siguiente colmena. Así que nada. Bueno. Voy a grabar hasta aquí. Si os gusta. Me lo dejáis por los comentarios. O lo que sea. Y subiré más partidas completas. Así que nada. Bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima chicos.